En el autobús del club Gerta de Berlín recibió un disparo antes del partido de copa que se disputó en Bielefeld, luego de ser rebasado por un misterioso motociclista que sacó una pistola y le atravesó el parabrisas de un disparo. Pero afortunadamente nadie salió herido y por tal motivo su rival de hoy, el Arminia Bielefeld, reforzó los dispositivos de seguridad ante el partido de la Copa de Alemania que disputará en su estadio contra el Gerta de Berlín. El equipo de fútbol berlinés difundió ayer domingo varias fotografías en las que se ve el impacto en el parabrisas de la bala a la altura de la cabeza del conductor, aunque al parecer no perforó completamente el cristal y afortunadamente se salvó el chofer de este camino. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.